Si, yo no quiero hablar del sol, solo quiero el calor Si, yo no quiero hablar del mar, solo quiero su sal porque de la vida lo material Solo voy a tocar es que existir me interesa más que soñar Solo voy a luchar por vivir más y más y más Y existir me interesa más que soñar Solo voy a luchar por vivir más y más y más No, de las estrellas no voy a hablar, no les voy a cantar De la vida cuando estés tú, solo quiero su luz por ti De la vida voy a cantar, realidad nada más es que existir me interesa más que soñar Solo voy a luchar por vivir más y más y más Desde existir me interesa más que soñar Solo voy a luchar por vivir más y más y más Y más y más y más y más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!